¿Y cómo estuvo la producción? ¿Así de bien? Y así espero que se traje la post, ¿no? Es muy loco cuando aparece una película. Como que uno se obsesiona y se pone a trabajar y no existe nada más. Ahí está uno de los inversionistas de la peli. El viento con cita. Uno oye rumores por aquí y por allá, pero casi nunca terminan siendo ciertos, ¿sabes? Pero como hablar en este país de cine comercial es un tabú. Qué mediocres que son, Dios, así no se puede con esta gente. Ese tipo de cosas que toca hacer para vivir del cine. Perra. Natalia, repítalo. Estúpido, eres un estúpido. Puta, qué forma de actuar. E incluso el uso de la fuerza para tocarlas, para besarlas y en un caso para abusar sexualmente de ella. Súper creepy el man. Horrible. Es como si hubiera explotado una bomba. ¡Uf! Que no nos importa. No voy a salir privada de aquí, ¿cierto? Estás arruinando todo.